HISTORIAS NATURALES Infinidad de especies zoológicas utilizan técnicas de engaño para conseguir cazar o escapar. Pero solo unas pocas son tan sofisticadas que puedan considerarse auténticas mentiras. Quienes las usan son los seres vivos más extraordinarios de la naturaleza. Han evolucionado en su morfología o en su comportamiento de una manera sorprendente, a menudo inexplicable, convirtiéndose en trampas vivas. Son animales poco conocidos, deformados por su leyenda, que han basado su mecanismo principal de supervivencia en mentir. Mentir para vivir. Mentir para vivir. Este es quizá el mejor camuflaje que existe. El insecto hoja es un animal sin armas. Es pequeño. Su esqueleto es débil. No tiene aguijón, ni veneno, ni nada que pueda evitar que le maten. Si le ven, claro. Su mejor y único arma para defenderse es no ser visto. Hacerse invisible es un gran truco para sobrevivir. Cuervo. 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 Las ventajas de parecer una hoja también pueden aprovecharse debajo del agua. Las hojas muertas que son arrastradas por algunos ríos de Sudamérica ofrecen un modelo al que asemejarse. Ideal para no atraer la atención de los carnívoros. Por supuesto, tampoco ningún herbívoro vería nada aprovechable en lo que parece una hoja seca. El pez hoja tiene una coloración muy variable, aunque siempre es irregular. Reproduce fielmente los tonos de la materia vegetal que está en proceso de descomposición orgánica. Por ello, nadie le presta atención. Además, es un maestro mimético muy singular, ya que no solo consigue pasar inadvertido ante sus posibles enemigos, sino que él mismo es un gran cazador. Algunos carnívoros han igualado en ingenio y sofisticación a las presas más indefensas. Las pequeñas aletas propulsoras del pez hoja son incoloras, transparentes. La boca está muy bien disimulada. En el labio inferior tiene un apéndice que simula el extremo por el que toda hoja se une a un tallo. Esto desdibuja el perfil del pez. Y por último, éste tiene la habilidad para moverse sin que parezca que lleva una dirección concreta. Además, sabe esperar. Agazapado entre las hojas de las plantas subacuáticas. Como si supiera que su forma es la misma que la suya. Todo le convierte en un peligro inevitable para cualquier pez que le quepa por la boca. Todos los animales utilizamos pequeños trucos para conseguir que la suya. En gran medida, la vida salvaje se parece mucho al juego del escondite. Solo que no es ningún juego. La mayoría de animales viste el color del medio en el que vive para minimizar las posibilidades de ser descubiertos. La evolución de la forma y el color del cuerpo de algunos animales ha dado lugar a seres increíbles. Seres realmente difíciles de encontrar. Pero esas adaptaciones no tienen lugar solo en las patas o la piel. También ocurren en las pautas de conducta. Es decir, que la morfología es solo uno de los elementos que forman parte del juego del escondite. Otro, igual de importante, es el comportamiento. El cómo se actúe. Entre los cangrejos hay grandes expertos en mimetismo. Pero este, el cangrejo basura, los supera a todos. Su cuerpo no es más mimético que el de los demás, pero él ha desarrollado una técnica exclusiva. Él sabe vestirse adecuadamente para cada ocasión. O sea, como le conviene en cada hábitat. Ha de lucir un traje nuevo cada vez que cambia su dura piel coraza. Debe haber mudado esta pasada noche, pues ya se ha endurecido completamente. Pero se siente desnudo. Cualquier pulpo podría descubrirle caminando así entre la arena y las rocas. Con sus tenazas va separando delicadamente las algas de la roca sin romperlas. Luego, las limpia escrupulosamente con sus apéndices bucales. Y para terminar, fija el alga viva a su caparazón. Toda la superficie del cuerpo del cangrejo basura está recubierta de microganchos que, como si fueran velcro, sujetan firmemente cada filamento vegetal. El cangrejo ha de dedicar varios días a esta labor antes de culminarla. Meticulosamente y por orden, va colocándose más algas sobre su cuerpo y sobre sus patas. Poco a poco va desapareciendo bajo su manto vivo. Este animal no nació camuflado, sino que ha aprendido a hacerlo. Su habilidad le ha permitido colonizar casi todos los océanos del planeta, aunque muy pocos lo han visto alguna vez. Si sobrevivir se basa en la ocultación, ¿qué mecanismo evolutivo ha llevado a determinadas especies a vestirse con colores tan llamativos? No es solo no esconderse, es más aún, intentar que te vean. El nombre técnico es aposematismo. Las reinas de este raro y en apariencia arriesgado sistema son las diminutas ranas punta de flecha. Ellas disponen del veneno más poderoso de la naturaleza, la batracotoxina. Pero no cazan con él, ni lo pueden inocular. No tienen dientes como las serpientes, ni aguijones como los insectos. Para ellas, es solo un escudo. Cualquiera que se las coma, morirá. Para fabricar su arma química, las ranas punta de flecha ingieren ciertos insectos tóxicos que solo ellas conocen. Así, cuando algo las amenaza, segregan el veneno como si fuera sudor. Y son letales. Sus colores son una advertencia. Y cuando en la naturaleza algo llama la atención, resulta sospechoso. Es algo muy raro. Y lo raro da miedo. En los genes de todos los animales está escrito que estos patrones de color son una señal de alerta que hay que respetar. Sin embargo, la colorida rana de ojos rojos no es peligrosa. Solo se aprovecha de la fama de las punta de flecha. Un farol que suele salirle bien. Esta mariposa también va de farol. Su delicadeza y su indefensión la han llevado a mentir usando el viejo truco de aparentar lo que no se es. Sus manchas circulares en las alas imitan unos ojos terribles. Incluso hay en ellos dibujado un detalle blanco que simula un brillo de luz. Para todos los pájaros que cazan mariposas, los ojos de las rapaces nocturnas son algo de lo que alejarse. La gran mentira de estas depredadoras de la oscuridad no está en su capacidad de visión, sino en su habilidad para hacerse inaudibles. Las plumas de las aves de la noche están desflecadas, es decir, abiertas en las puntas. Casi son como finos pelos. Cuando surcan el aire, no emiten ni el más leve sonido de roce con el viento. Así pueden descender sobre sus víctimas sin que éstas se den cuenta de nada. La lechuza es la más silenciosa de entre todas estas cazadoras. Y la lechuza no tiene que acercarse a sus presas para localizarlas. Sus cuencas oculares actúan a modo de oreja, como una pantalla parabólica, dirigiendo las ondas sonoras hasta sus diminutos oídos, que están colocados asimétricamente en su cráneo. La lechuza registra así las vibraciones en estéreo, detectando con ello la ubicación exacta del incauto emisor. Sus ojos aún no le sirven, está muy lejos de su presa, pero a la lechuza no le importa, ya sabe dónde está. La muerte le ha llegado al roedor sin sentirla, sin hacer un solo ruido. La muerte le ha llegado al roedor sin sentirla, sin hacer un solo ruido. Si muchos la temen y hablan mal de ella, criticando su carácter irascible, la serpiente de cascabel podría considerarse un animal noble. No solo no usa la mentira, sino que advierte de su presencia a los animales incautos. Desea que se alejen de ella. Pocos seres vivos tan peligrosos actúan amenazando antes de defenderse. Pero en realidad, ella no es buena, ni mala. Simplemente, se pone nerviosa cuando algo grande se le acerca demasiado. Las serpientes suelen mover o agitar la cola cuando algo las inquieta. Probablemente, ante un enemigo, atraerían la atención sobre la parte menos vulnerable de su anatomía, la parte más alejada de la cabeza. Y quizá, esto haya salvado muchas vidas de serpiente. Pero existe otra posibilidad, otra utilidad para este comportamiento. Y es que algunas serpientes excepcionales, como el Aquistrodombilineatus, lo hubieran perfeccionado y adoptado como técnica de caza. Una mentira soberbia. La coloración de camuflaje de esta especie la confunde bien con el entorno. Sin embargo, la cola es blanquecina, solo en la punta. Y no siempre se mueve deprisa. En ocasiones, se mueve más lentamente, como el sinuoso deambular de una lombriz o una oruga. De día podría engañar a los pájaros o a un lagarto. De noche, podría atraer a las ranas. O a algún hambriento roedor. De noche, podría atraer a las ranas. Las serpientes engañan a muchos. Hasta hay quien teme su lengua afilada, creyendo que puede envenenar con ella. Sin embargo, la lengua bífida de los ofidios es solo un órgano al servicio del olfato. Aunque quizá también podrían confundir y atraer con ella a algún cazador de gusanos. Las serpientes suelen tener la piel de color críptica y muy quietas podrían pasar inadvertidas. Es solo una teoría, pero en la naturaleza todo es posible. Hasta una lengua trampa. El cíclido de Texas es un pez carnívoro cuyo alimento preferido son las larvas acuáticas de los insectos. Le gustan tanto que en ocasiones se convierten en su perdición. La tortuga caimán es un caso extraordinario del mundo animal. Caza o pesca con señuelo. Y además, el cebo está en el interior de su boca. Se trata de una parte extra de la lengua que imita perfectamente el movimiento y la apariencia de una suculenta larva acuática. La comida favorita del cíclido de Texas. Este pez parece algo escamado. Está confuso, inquieto. Quizá echa de menos a algún compañero. No ha visto lo que ha pasado hace un rato. Pero un sexto sentido le mantiene en alerta máxima. Duda de lo que ve, más tiene hambre. La técnica de caza de la tortuga caimán es prácticamente perfecta. Su caparazón irregular parece un trozo de madera podrido. Suelen incluso estar cubiertos por algas. Su cabeza está plagada de bultos y verrugas que rompen su silueta. Para complicar el que la reconozcan como una tortuga. Pero su boca es un cepo terrible que acaba en pico. Y cuyos bordes están muy bien afilados. Puede cerrarse en centésimas de segundo. Para utilizar combinadamente todas sus herramientas, la tortuga caimán necesita práctica. Y nuestra protagonista es ya una experta. Aunque es joven, no tiene ni diez años. Pesa solo unos cinco kilos. O sea que aún le queda mucho por crecer hasta los cien. Ya ha aprendido que no vale de nada intentar perseguir a sus presas. Porque son mucho más rápidas que ella. La evolución la ha dotado para cazar al acecho. Con paciencia. Tiene nervios de acero. Sabe que debe esperar un momento preciso. Además de su experiencia, su instinto también la guía. Si fallara, todos los peces del vecindario serían advertidos por aquel que se hubiera escapado. Y eso podría obligarla a cambiar de cazadero. Así que solo cuando esté absolutamente segura de que no va a fallar, disparará su terrible trampa. Son muy pocos y muy extraños los animales que han desarrollado la sofisticada técnica de ofrecer una carnada para atraer a sus presas. Estos raros pescadores también ofrecen un cebo falso para conseguir a sus presas. Se trata de una trampa difícil de usar. Hace falta coordinación, experiencia y capacidad de camuflaje. Pero también son necesarias unas mandíbulas proyectables. Y una velocidad de reacción capaz de sorprender a los peces más rápidos. Para representar con éxito la obra de teatro que el antenario juega en cada caza, su vestuario ha de parecerse mucho al escenario. Y cada especie, según su hábitat, se confunde con las rocas o las algas. Viven acechando entre las grutas submarinas, donde la luz juega a perseguirse con las sombras. Cuando una posible víctima aparece en escena, da comienzo la actuación. Despliega su antena y la mueve de forma sugerente. Y luego la repliega. Y empieza otra vez. Es un diálogo entre dos cazadores. Pero uno de ellos no lo sabe. Es un diálogo entre dos cazadores. Cuando una presa está suficientemente cerca, el antenario suele recoger el engaño para evitar que se lo puedan morder. Y espera con paciencia a que su presa, mientras busca lo que la había traído hasta aquí, se ponga en la posición ideal para entrar, de cabeza, en su enorme boca. Y entonces, se produce uno de los movimientos más fugaces bajo el mar. Dicen que Dios es el mayor fan de los escarabajos. De los de seis patas. Una de las pruebas más contundentes es que de cada diez animales, uno es escarabajo. Hay cientos de miles de especies diferentes. Algunos son principalmente nocturnos. Y esta va a ser una noche muy negra, de luna nueva. Solo los que tengan una visión especial podrán salir a buscarse la vida en la total oscuridad. Este escorpión sigue el rastro de un escarabajo. Lo que no sabe es que sigue la pista a un escarabajo con poderes extraordinarios. El escarabajo bombardero es un verdadero tanque. Una cámara escondida al final de su abdomen almacena agua oxigenada y una sustancia de la quinina. Por separado no son nada especial, pero si las mezcla, explotan. Cuando se ve amenazado, el bombardero dispara su bomba estratégica, gas a una temperatura de 100 grados centígrados. Y lo hace con puntería. Su piel de color variable, cambiante, permite a los camaleones disimular su presencia. Además, sus movimientos lentos, super lentos, contribuyen a hacerles pasar inadvertidos. Un camaleón se toma su tiempo hasta para dar un solo paso. Se podría decir que pisan con pies de plomo. O que siempre van pisando huevos. Lo que ocurre es que ahora está de cacería. Y esta forma de locomoción es imperceptible por sus presas. Para la capacidad mimética de los camaleones, mucho más importante que el colorido es la lentitud. Los insectos ven sobre todo el movimiento de algo más que ese algo. Y algo quieto, o prácticamente quieto, no les asusta nada. Hasta una distancia de seguridad, eso sí. Pero el camaleón no necesita tampoco romper esa barrera espacial que dispara la alarma de escape de cada insecto. El guarda en su boca, un instrumento de la máxima complejidad evolutiva. Una lengua de extraordinaria longitud. Que en la punta, dispone de una maza pesada recubierta de una mucosidad extrapringosa. Un elemento esencial en toda esta sofisticada estrategia de caza, es la precisión a la hora de apuntar. Lo primero, para no fallar, es ubicar perfectamente la posición del insecto. La mayor parte de los reptiles tienen un ojo a cada lado de la cabeza. Es decir, que usan un ojo para ver las cosas que ocurren por la izquierda, y el otro para las de la derecha. El camaleón ve en estéreo, como la lechuza escucha. Su cerebro le permite recibir información de lo que ocurre en cualquier dirección. Pero eso lo percibe, digamos, en mono. Cuando localiza a una víctima, entonces la enfoca con sus dos ojos a la vez. Y así, puede calcular la dirección y la distancia exacta a su objetivo. Una piel que cambia de color. Super lentitud de movimiento. Y una lengua elástico pegajosa, proyectable a una distancia mayor que la de su propio cuerpo. El camaleón es un maestro único de la naturaleza. Este amanecer revelará con la luz del sol. Una mentira que ha sido invisible en la oscuridad. Durante la noche, muchos han muerto sin saber ni siquiera qué los atrapó. O en dónde se engancharon para siempre. La seda de las arañas es una de las mejores trampas que se han diseñado. Y una de sus virtudes es que su finísima seda se ve muy poco. Solo el contraluz, mezclado con el rocío, permiten ver con claridad su geometría perfecta, su elasticidad y su extraña belleza. El hilo de estas espirales está compuesto a la vez por seda y pegamento. La araña camina solo por los radios de su tela, que no son pegajosos. Pero ahora, la araña no está. A esta hora, en la que su trampa es tan visible, estaría muy expuesta a las aves. Las arañas tienen hábitos nocturnos o viven en zonas sombrías, donde no hay tantos reflejos de luz. Esta ha incorporado a su tela lo que parece un palito, en el que cualquier mosquito podría posarse. Son restos de comida envueltos en seda, y ella está oculta en el centro, formando parte del palito. No todas las telas son iguales. Esta es más como un embudo. Lo bueno de disponer de una tela con propiedades adherentes, es que puedes cazar presas más grandes que tú mismo, sin correr demasiado riesgo. Además, las arañas pueden inocular veneno. Y como saben que sus presas están atrapadas, solo tienen que esperar a que se cansen, y a que hagan efecto las toxinas. Una avispilla diminuta y con aguijón, no merece la pena. Ya tiene una gran captura, comida para varios días. Ahora, se la llevará al interior de su embudo, para comer sin ser molestada. No todas las arañas saben construir telas de caza. Pero en el subsuelo esconde otro depredador, aún más temible que la araña de tapadera. Para algunos, es la forma de caza más aterradora e inquietante. En proporción, sus mandíbulas son las mayores del reino animal. Ha inspirado los peores monstruos de las más famosas películas de ciencia ficción. Y sin embargo, el original es completamente desconocido. La hormiga león. Es tan amenazadora como un león. Y ha desarrollado una técnica de construcción que en nada tiene que envidiar a las hormigas. Ahora, está buscando un sitio adecuado. Un lugar de paso de insectos. Un cruce de caminos de hormigas sería lo mejor. Con rápidas y violentas sacudidas de su cabeza y sus mandíbulas, desplazando montones de granos de arena, va vaciando un agujero. El resultado es un cono de hasta 10 centímetros de diámetro y unos 5 centímetros de profundidad. Perfecto desde el punto de vista geométrico. Su casa es a la vez una trampa letal en la que espera inmóvil e invisible a que las presas caigan en las arenas que más se mueven. Su menú favorito son las hormigas. Cuando siente las vibraciones de las patas de un insecto que intenta escapar a la pendiente, proyecta más arena, como cuando construía, y así consigue que su presa resbale. Justo hasta el centro de su trampa. Justo hasta donde ella espera. Y aquí es invencible. Durante más de media hora succiona los jugos vitales de su víctima. Y aprovecha hasta la última gota. La hormiga león inyecta una sustancia que licúa todos los órganos, todo lo alimenticio, para aprovechar al máximo cada captura. Lo que sobra, una carcasa de quitina absolutamente vacía, es arrojada lejos, para no delatar su posición y para que no le estorbe en su próxima caza. ¡Gracias! 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 La mentira más cruel de la naturaleza no la cuenta ningún animal, sino una estirpe de seres vivos sin sentimientos de ninguna clase. Nada es tan despiadado como un vegetal carnívoro. Por suerte, todas las plantas de este tipo son pequeñas. No hay ninguna capaz de comerse o digerir a un ser humano. Las mayores quizá podrían atrapar excepcionalmente una rana o cualquier otro vertebrado pequeño. Sin embargo, una vez más, comparada con las leyendas, la realidad se muestra más estremecedora que todas las historias inventadas. Hay tres tipos principales de plantas asesinas. La primera clase podríamos describirla como plantas recipiente. Disponen de hojas caja o tubo en las que resulta fácil entrar, pero de las que es prácticamente imposible salir. Una mezcla de agua y jugos de la planta ahogarán al infortunado. A este otro tipo de plantas carnívoras podríamos llamarlo las pegajosas. Se han especializado en adhesivo. Quizá alguien pueda engañarse con estas brillantes gotas y creerlas néctar, pero no es así. Las hojas, vistas desde lejos, parecen inofensivas, aunque esconden una trampa horrible para los seres más diminutos. Millones de minúsculas gotitas de pegamento, alineadas, cubriéndolo todo, esperan a que un mosquito, o una hormiga, o una avispilla, se posen sobre ellas a descansar. Nunca más podrán despegar de nuevo. Morirán agotados, intentando soltarse, quedando cada vez más y más prisioneros. Extenuados, los que disponen de aguijón intentan clavarlo, intentan provocar una reacción que los libere, pero eso es imposible. Esta es una mentira distinta, más compleja aún. El olor se une al color para lanzar un mensaje sugerente a las moscas. Las atrae y las caza. Esto es una atrapamoscas. La clase evolutivamente más espectacular de vegetal carnívoro. La dionea es impresionante porque además se mueve. Es la gran especialista consumada. En el interior de sus hojas, unos finísimos sensores esperan a que algo los toque dos veces muy seguidas. Cuando eso ocurre, en el lapso de tiempo adecuado, el cepo se cierra. Irrevisiblemente. Unos sensores ordenan a millones de células del centro de la hoja soltar agua a gran velocidad. La violenta disminución de tamaño de esas células provoca la contracción de la hoja que se comporta como una bisagra. Encerrada en una celda mínima que no la deja moverse, sin posibilidad de escapar, la presa se dejará morir en unas pocas horas. Reduce así un sufrimiento que de otro modo podría durar mucho más. Está claro que las trampas y la mentira no son un invento original del ser humano. Son estrategias brutales que buscan, como siempre, la supervivencia de los mejor adaptados. La forma salvaje de selección hace que las especies sigan cambiando y mejorando continuamente. Así nació también la especie humana, el ser vivo más complejo de la Tierra. Es una lástima que nuestras mentiras no estén siempre justificadas. ¡Suscríbete!